Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki-lumper Oh, 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 oh Ay, no sé, ay, no sé Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos a mover Mi música no destomina a nadie Así que vamos, vamos a ver toda mi relación De verdad, mi cariño como lo tiene Como se crea que el papel Que el mundo nos quiere, nos quiere Tú no sobresales de tu cara Me trajo un besito pa' que el día de no trabaje Esa es lo que ella cree que ya se sabe Taki-taki no quiere, pero me tiene la primera vez Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!